El lobo mexicano está catalogado como una subespecie, probablemente extinta en el medio silvestre, según el Programa de Conservación de Especies en Riesgo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, que ha liberado 11 ejemplares de este mamífero, en una década. El lobo mexicano, Canis lupus baleyes, es una subespecie genéticamente distinta al lobo gris y está considerada como la población de lobos en mayor riesgo de extinción a nivel mundial. El zoológico de Guadalajara forma parte del Programa Binacional para la Recuperación del Lobo Mexicano y en este lugar en abril pasado se registró el nacimiento de una camada de siete cachorros. En pocos años, el zoológico ha contribuido con diez ejemplares a partir de una pareja reproductora que llegó en la edad adulta. En abril de 2017 procrearon tres hembras y este año tuvieron una camada de siete lobeznos que están en proceso de adaptación a la manada. De los diez lobos que permanecen en el zoológico de Guadalajara es probable que las tres hembras que nacieron en 2017 sean reubicadas en otros lugares para reproducirse. Esta dependerá de lo que decida el Comité del Programa Binacional, que se reúne cada año para evaluar la situación de cada ejemplar, definir qué lugares e instituciones se adaptan mejor a sus necesidades. Lo que es un hecho es que los siete lobeznos permanecerán en Guadalajara junto a su padres, un proceso fundamental para que aprendan a sobrevivir. Errán, con 13 años de experiencia, cuenta que el programa binacional ha sido fundamental para salvar al lobo mexicano de la desaparición, luego de la cacería indiscriminada que se registró en la segunda mitad del siglo pasado. Se decidió recuperar a la especie y empezar a reproducirla con mucho cuidado sobre la genética, esto es de no reproducir a parientes sino dejar las líneas genéticas lo más abiertas posible, explica. En estas especies es importante que aprendan el comportamiento juntos ya que si lo enseña a una persona se corre el riesgo de que adquieran el comportamiento de un perro. Tienen que aprender a pedir su espacio y mantener su comportamiento lo más silvestre posible, que podría ser necesario para un liberación, en todo caso, concluye la experta. ¡Gracias!